Esta canción fue escrita para ella, de ella es el éxito y con el permiso y el aplauso de toda mi gente quiero compartir una amiga del corazón, una señora una gran cantante y viene a cantarles la canción. Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos me he enamorado me he enamorado me enamoré Perdona si te causo dolor perdona si te digo ya dios y como decirle que te amo como decirle que te amo si él me ha preguntado le he dicho que no le he dicho que no yo soy honesta con él y contigo ay lo quiero y a ti te lo he dado si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferras no te aferras no te aferras aún es imposible ya no te hagas ni me hagas más daño ni amor ni amor tu bien sabes que no fue mi culpa tu te fuiste sin decirme nada pero a pesar que lloré como nunca yo seguía de ti enamorada pero me fuiste y me regresaba tu, tu no me dijiste y sin más nada por qué por qué no sé pero fue así así fue yo te brindé la mejor de las suertes yo me propuse no hablarte ni verte pero hoy que has vuelto ya no es solo hay nada yo ya no puedo ni debo quererte ya no te amo me enamoramos de un ser divino tan buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar yo soy honesta con él y contigo a ti te quiero y a él lo olvidado pero si tú quieres seguiremos siendo amigos yo te ayudo a olvidar mi pasado no te amarras ya no te amarras ya no te amarras ya no te amarras Ah, 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 ah ¡Gracias! Música 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 Gracias Buenas noches Quiero deciros ¡Arriba España! ¡Viva México! Y que os llevo en mi corazón Gracias, buenas noches ¡Viva Juan Gabriel! ¡Viva Juan Gabriel! Está bien Yo la invito a México A que se quede A vivir en México Aquí te querremos Aquí te cuidaremos Aquí te cobijaremos Y aquí te protegeremos Y aquí me vendré ¡Gracias!